Hace 111 años nació la Escuela Superior de Guerra. Desde entonces, el servicio a la nación es inconmensurable. ¿De qué manera? A través del mejor camino para fortalecer a una sociedad que es la educación. Y en este caso, una educación dirigida a formar los mejores oficiales. Oficiales que han honrado a la nación. Oficiales que han dedicado su vida al servicio de la patria. Oficiales que han producido a lo largo de los años los resultados que nos permiten hoy vivir en democracia. Vivir en libertad. Vivir con la integridad territorial que tenemos. Preservar nuestra soberanía. Y crear las condiciones para que todos, todos los colombianos, podamos vivir y trabajar tranquilos. Gracias a la Escuela Superior de Guerra, en este momento en el que todos los colombianos recordamos con gratitud. Los 111 años de su nacimiento. El material de laدمidadischeropa. El colombianos,ushbladunos. Loco y los family. Loco y losas. Los 19. Interval girl. Polobianos, en el momento en el momento en la presencia, se Sc Springs Judas Frame. Gracias por ver el video.